¡Suscríbete al canal! Las mazas, las duales, las espadas escudo y creo que los cornos de caza también me faltaba por subir. Os voy a enseñar todas las ballestas pesadas exceptuando por la nueva ballesta de tarot, que acaba de salir la ballesta de tarot y evidentemente que nunca subo son las fusionadas, las tarot fusionadas con rata, las tarot fusionadas con legiana, pero sí que os voy a enseñar todas las ballestas pesadas de la rama, de la rama de la forja. Para ello, pues bueno, vamos a la forja, vamos a echarle el vistazo que las tengamos todas, evidentemente, para el que no crea, mira la forja, mira para que no se crea, vamos a armas, nos vamos a categoría que vamos a enseñar y nos vamos al árbol de ballestas pesadas. Como veis, si pone el icono de un baúl o de un cofre, al final de la rama significa que está en nuestro baúl. Vale, que veáis, hay unas cuantas, la verdad, hay unas que son buenas para explosivos, otras que son buenas para perrigones, otras para perforantes, para elemental. Eso depende de la munición que tenga el arma, que se ve portándole si encima se ve. Aunque esto puede variar, evidentemente, que tenga retroceso más tres o la recarga muy lenta o munición cuatro balas, se puede aumentar según las builds que pongáis para vuestros sets de ballesta. Vale, que veáis, están todas, eh. Lo que vamos a hacer, pues ir a, ahora, hacer un show, show case, mira, lo que podemos hacer ahora, si, no, vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a irnos a enseñarlas, a ver como me lo monto para también enseñar las municiones, porque enseñar una ballesta pesada sí está muy bien, pero también hay que mostrar la hoja de municiones para ver lo que tiene y lo que es bueno esa ballesta, ¿vale? En lo que tiene bastante potencial. Y bueno, chicos, espero que os guste, no olvidéis comentar el like y ahora vamos, nos vayáis porque nos vamos a enseñar todas las ballestas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.